Música Hoy tenemos en pocas palabras al profesor Peter David Louviserón. Él es profesor del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Peter David, ¿tenemos suficientes jardines botánicos a lo largo y ancho del país? No necesariamente. Colombia posee cerca de 22 jardines botánicos legalmente constituidos. Existe una ley, la ley 299, que regula los jardines botánicos y les da el carácter real que necesitan en el tema de conservación e investigación y educación ambiental, que son como los tres pilares de los jardines botánicos. Y el pilar más moderno de los jardines botánicos es el turismo. Se han convertido en sitios interesantes de turismo a lo largo del mundo. Usted ha trabajado en frutas promisorias. ¿Qué es una fruta promisoria? Colombia tiene parte de su biodiversidad aún sin explorar y buena parte de ella tiene que ver con estos frutales promisorios, que son aquellos poco conocidos que requieren de más investigación y que tienen, digamos, características muy importantes en cuanto a su composición y que podrían ser la salvación en buena parte de esta desnutrición que vive el país en algunos sectores y donde la biodiversidad es aún mayor. Es paradójico que vivimos en sitios cuya diversidad es muy alta y la gente muere por desnutrición. Usted estuvo viviendo en San Andrés y trabajando allá. ¿Cómo fue su experiencia? Yo creo que fue fascinante en general. Fue un reto grande. Era ir a construir una comunidad académica en un sitio donde no existían antecedentes de universidades, digamos, que tuviesen una infraestructura y un respaldo como el de la Universidad Nacional. Existían algunos programas y algunas instituciones de educación intermedia, pero no universidades. Entonces llegamos a construir desde lo físico hasta las comunidades académicas. Hicimos desde ingenieros residentes y arquitectos residentes hasta poder formar programas tan importantes como la maestría en estudios del Caribe única para el país y la segunda en el Gran Caribe. ¿Qué tal su creol? Muy poco, muy poco. Realmente fue muy difícil. En el creol se cambian algunas de las sílabas, entonces no es fácil aprenderlo. Es una lengua que se utilizaba entre inicialmente los esclavos, hoy en día la utilizan los raizales. Es una de las lenguas de base inglesa, la única base inglesa que tiene el país, el creol. Entonces el cambio de sílabas lo hace un poco difícil, por contarle alguna. Ocho no se dice eit, sino se dice iet. Entonces nos costó mucho trabajo en general. El profesor Peter David Lowey estuvo con nosotros en pocas palabras. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia Patrimonio de todos los colombianos 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 Patrimonio de todos los colombianos